Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de GRI con Super Mario 3D World, la Mega Caverna. Ok, todo en orden, si. Bueno, realmente no importa si lo perdemos, créanme. No se va a necesitar, porque aquí tenemos un Super Mega Hongo. Órale. Antes que nada, aquí arriba está el sello. Y luego hay que pasar por aquí. Brincamos y tenemos la estrella. Todo va muy bien hasta ahorita, por supuesto que sí. No os preocupéis. Ah, es bloopers. Luego continuamos para acá arriba. Para obtener otro Mega Hongo. Tenemos la segunda estrella. Esperemos a que se nos pase el efecto. Y acá arriba vamos por la última estrella, amigos. Muy escondidita, ¿verdad? Y listo. Todo bien, todo en orden en casita. Ya tenemos todo, entonces ya nos podemos largar de aquí. Ya nos podemos largar de aquí. Y listo. Y listo. Otro sello más que se agrega a la colección. Y así llegamos al final de este episodio, amigos. Nos vemos la próxima vez en otro episodio más de Super Mario 3D World. Ah, hasta nos faltan dos. En fin. Nos vemos la próxima vez. Super Mario 3D World. Gracias.